faltan tres columna de alberto bernal para la república hace un par de días conversaba con un inversionista brasileño que lleva muchos años invirtiendo en colombia sobre el balance del primer año del gobierno petro en algún momento de la conversación el inversionista me preguntó en lo siguiente bernal entonces está diciendo que el mejor escenario posible a aquel en que absolutamente nada acontece en la frente legislativa hasta que 2026 se ha alcanzado a lo cual le contesté pues así es sencillo medio amigo y es que el escenario es así de sencillo el gobierno petro no tiene nada que mostrar después de un año en el poder cuando me presionan para que diga algo positivo se lo logro resaltar un evento el incremento en el precio de la gasolina eso es lo único que ha hecho bien el gobierno del presidente petro la ex ministra irene vélez destruyó del todo la confianza inversionista en el sector de hidrocarburos de la minería y de la energía en general los proyectos de energía alternativa están parados la inversión extranjera en el sector petrolero se ha mantenido pero porque las empresas que están en el sector están tratando de acelerar procesos para sacar lo máximo posible antes de que este gobierno de demagogos que de verdad cree que si colombia cesa de sacar petróleo el mundo se va a salvar se decida a joder aún más la vida a los capitalistas del sector los decretos de emergencia que sacó el gobierno para parar de todas las inversiones en carbón son una barbaridad que se va a caer en la corte constitucional pero nuevamente ya el daño está hecho el gobierno de petro es tan obtuso en el plano energético que ni siquiera lula de silva se monta en esa demagogía el único que aplaude esta barbaridad es el idiota que hace del hombre increíble en las películas de hollywood y petro celebra semejante sandés la seguridad se ha deteriorado de forma alarmante y no es para menos porque el gobierno de petro puso de ministro de defensa a un señor que cada vez que abre la boca pareciera que fuera comenzar a recitar pablo neruda genera más respeto dentro de la tropa papuchis que este personaje yo la verdad no dejo impresionarme de que la cosa no esté peor a quien diablo le pareció lógico poner a ese señor a manejar la seguridad en un país sitiado por la violencia narcotraficantes y que me dicen del señor danilo rueda quien claramente juega del lado de los genocidas del ln la famosa paz total es ha sido y será un fiasco inmenso petro es conocido por ser uno de los políticos que más luchó por desmontar el paramilitarismo colombia a menos de que corrija el rumbo ya mismo su gobierno será recordado como el que trajo de vuelta a la violencia paramilitar solo un inyecto no entiende que el colombiano del común está armado y que si el estado no lo protege pues los ciudadanos se tomarán la justicia en sus manos siempre pensé que el presidente petro era un tipo brillante cambio de opinión con lo de la reforma a la salud el 80 por ciento de los pacientes con enfermedades crónicas responde que el sistema de salud de colombia es bueno o excelente según la mayoría de las encuestas aún así petro decidió darle el manejo del ministerio a la inestable carolina corcho con el mandato de destruir lo que funciona eso no lo hace una persona inteligente lo hace un ideólogo consumado faltan tres años de este viacrucis lo mejor que nos puede pasar es que nada pase no lo hace